para crear un ambiente relajante y acogedor en la sala de comedor los cuadros son un elemento perfecto los hay de todos los estilos modernos clásicos abstractos hola buenas a todos bienvenidos al canal seguimos visitando lugares muy espectaculares y no nos movemos de los comedores y hoy os presento una propuesta muy interesante cuadros para el comedor porque los cuadros pueden ser elementos fantásticos para crear un ambiente acogedor relajante atemporal en este espacio tan importante de la casa así que os doy la bienvenida a todos si os gusta mis vídeos no olvidaros de suscribiros al canal y tocar la campaña y no os hago esperar más entramos de lleno en los primeros comedores decorados con cuadros de distintos estilos bienvenidos a todos la pintura abstracta puede ser un elemento fantástico para crear un ambiente relajante fresco moderno a la vez en los comedores y con un cuadro muy expresivo el mobiliario puede bajar un poco el tono a nivel de la tapizaría por ejemplo no hace falta mucho más color cuando estamos hablando de una pintura abstracta esta propuesta es muy diferente que la primera aquí vemos cuadros y el ambiente en general de los comedores en tonos tierra por cierto aquí os dejo un link para que podéis observar un poco comedores de estilo vintage muy de moda actualmente lo que pasa que lo que está de moda luego pasa de moda y los comedores que vemos hoy son más bien atemporales porque decorar un comedor con un cuadro siempre es una buena idea en estos ejemplos vemos muchos tonos tierra que bajan un poco nuestra percepción de estar en un lugar muy sereno muy tranquilo muy acogedor en estos comedores vemos que los colores pueden crear un ambiente estupendo muchos colores muy frescos una tapizaría muy moderna con distintos tonalidades y esto crea un ambiente muy fresco muy relajante muy de verano a la vez pero también hay que observar los cuadros que es una combinación muy buena para crear un ambiente como mucho más mucho más familiar mucho más juvenil que nos parece esta propuesta en estos comedores observamos muchísimos tonos pastel que siempre generan un ambiente como muy relajante como un poco veraniego por cierto aquí hay un link para comedores modernos que es un estilo muy diferente con un mobiliario muy ligero con tonos muy lisos pero estos comedores aquí mismo observamos muchísimo color y esto genera un ambiente realmente muy gracioso con un aire muy fresco es lo que queremos conseguir para que nuestros invitados estén a gusto en nuestras casas los tonos naturales siempre generan un ambiente muy tranquilo lo vemos en los cuadros y también en el mobiliario de manera natural un espacio muy sosegado muy tranquilo muy sereno monocromático que es ideal para crear un ambiente muy relajante y para que nuestros tonos no tienen nada que ver con los comedores clásicos aquí por ejemplo los colores clásicos normalmente tienen tonos con mucho rojo con terciopelo con a lo mejor mobiliario dorado con unas piezas de centro para la mesa también muy clásicos en plata pero ahora mismo estamos observando comedores monocromáticos con un espacio muy sereno espero que este pequeño y rápido viaje por los comedores con cuadros os haya gustado bueno habéis podido observar que un cuadro bien colocado en un comedor puede generar un ambiente muy distinguido muy fresco muy perriego y si os ha gustado el video no olvidaros de suscribiros al canal y tocar la campanilla y en el siguiente video vamos a seguir hablando de comedores y hay muchas cosas aún que os tengo que contar sobre por ejemplo las tendencias en el mundo del interiorismo así que os doy las gracias por acompañarme de nuevo y espero volver a veros muy pronto